¡Hola curiosas y curiosos de las redes sociales! Todos estamos viendo como, con la propagación del coronavirus, los gobiernos de todo el mundo están tratando de contener el virus cerrando escuelas, espacios públicos y fronteras. Por lo tanto, todos los eventos presenciales, como conferencias de negocios, eventos deportivos, tiendas de ropa o conciertos, han sido cancelados. Y eso ha provocado que los mercados mundiales estén en caída libre. Además, un número creciente de empresas como Unilever, Facebook, Spotify o Google, por nombrar de potentes, pero también las pymes de todo el mundo, alientan a los empleados a trabajar desde casa. Y más con normas gubernamentales, de que solo los trabajos de primera necesidad, se pueden realizar de forma presencial. Y todo ello, ha provocado un cambio en el estilo de vida de las personas. Ahora, los consumidores pasan más tiempo de manera online que antes. Por ello, las marcas que ya atendían a estos clientes online, probablemente no tendrán demasiados problemas. E incluso seguro que alguno de ellos, podrán ver un aumento en las ventas. Pero por otro lado, las marcas que tradicionalmente no están en online, seguramente innovarán nuevos productos y servicios online, en un esfuerzo por adaptarse a esta nueva forma de vida. Y claro, el factor más importante de la pandemia es la salud de la población, faltaría más, pero hay muchas más personas afectadas, aparte de los enfermos. Las empresas también están sintiendo los efectos del virus, y por ello, muchas de ellas están anunciando recortes. Y uno de los recortes más destacados, se encuentra en los departamentos de marketing. Así que estamos en una disyuntiva, donde la mayoría de los vendedores, se encuentran en una encrucijada, preguntándose qué camino seguir en un futuro tan incierto. Pues bien, en este vídeo de hoy, te voy a explicar cómo los especialistas en marketing, se están adaptando a estas nuevas circunstancias. Y lo que también debes tener en cuenta, cuando todo esto se acabe, cuando superemos la pandemia. Que también lo haremos, claro. Te adelanto que el vídeo es muy optimista, ya que también hay muchas oportunidades en épocas de crisis. Y nada, si quieres estar al tanto, de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita, cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego, y esto es Easypromos TV, ¡Vamooooooos! INTRO Pues bien, curioso, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cómo están respondiendo a esta crisis los especialistas en marketing? Para ello, vamos a ver primero cómo se están adaptando a corto plazo. Y es que investigaciones recientes, han demostrado que el 61% de los vendedores, están alterando su estrategia de medios en este corto plazo. Sin embargo, solo el 9% están haciendo cambios a largo plazo. Además, hay un ligero movimiento de los presupuestos destinados al offline, que ahora irán dirigidos al online. Por lo tanto, parece claro que los profesionales en marketing, adoptarán un enfoque más en línea. Y este cambio en los presupuestos no es sorprendente, si tenemos en cuenta que los medios digitales, se están consumiendo mucho más durante la pandemia. Y esto provoca que los especialistas en marketing, se dirijan hacia canales más baratos y más flexibles, como puede ser la publicidad programática, donde la presencia del consumidor y las impresiones disponibles están aumentando. Por lo tanto, los anuncios digitales, las redes sociales y los vídeos online, son canales que probablemente aumentarán en el plan de medio a corto plazo. En cambio, la publicidad fuera del hogar, como podrían ser las vallas publicitarias del metro, tendrán una exposición mucho menor, debido a que la mayoría de las personas estamos en casa. Otro gran perjudicado será el marketing en eventos, ya que este se detuvo en seco. Por lo tanto, veremos que el presupuesto en esta área, cesa completamente y se cambia hacia anuncios online. Piensa curioso, que algunas marcas B2B, están aumentando el gasto en publicidad digital, para compensar la captación de clientes potenciales, que de otro modo, habrían captado en los eventos, como pueden ser las propias ferias. Otra cuestión que podemos tratar, es nuestra preocupación a largo plazo, que pasará en el futuro. Y es que, realmente, nadie sabe qué pasará con nuestras vidas, cuando todo esto termine y podamos hacer más o menos vidas normales. Ahora, estamos viendo como el gasto, está disminuyendo en ciertas industrias, como puede ser el sector de viajes, el comercio minorista o los propios eventos. Sin embargo, es probable que muchos servicios online, aumenten el gasto en publicidad, sobre todo en canales digitales. Servicios como la entrega de alimentos a distancia, los e-commerce de todo tipo o incluso los propios medios de comunicación online, se están beneficiando de la mayor presencia virtual. Y por ello, querrán obtener una mayor participación en el mercado, ya que este mercado está creciendo y por ello, aumentarán el gasto publicitario. Por lo tanto, es importante mantenerse enfocado en el largo plazo y no rehuir las nuevas oportunidades de negocio. Y es que, la marca se trabaja mejor a largo plazo, y recortar demasiado el presupuesto cuando no es necesario, podría afectar negativamente nuestro branding cuando termine la crisis. Por lo tanto, no debemos olvidar que, en medio de una crisis, podría haber una oportunidad. Así que prepárate ahora para realizar campañas que reflejen optimismo, piensa que todo esto acabará. Debemos ser positivos y debemos captar el resurgimiento de la demanda, así que prepara tus promociones e incentivos, para capturar una parte de las ventas cuando éstas se recuperen. Además, lo bueno del marketing online, es que podemos gastar lo que creamos y podamos, desde importes muy pequeñitos, hasta importes más elevados. Así que, sobre todo, comprende que tenemos que resistir, no solo sobrevivir, debemos prosperar a través del cambio. En momentos como este, debemos ser más creativos que nunca, porque, por gracia o por desgracia, esto lo salvaremos nosotros. Si debemos esperar al político de turno, vamos apañados. Así que pongámonos manos a la obra durante estos días en casa. Como os decía, ahora los consumidores están teniendo un nuevo comportamiento online. Los supermercados online, por ejemplo, no dan abasto y debemos aprovechar estas circunstancias. La actividad online es mucho mayor, pero a la vez, los medios digitales son más baratos, a medida que se están reduciendo los presupuestos de marketing en ciertas industrias. Y es que, lo más probable, es que veamos una fuerte caída en los precios del CPM y el CPC debido a una menor competencia. Por cierto, os explico estos conceptos en este vídeo de aquí. Por lo tanto, ahora, hay muchas oportunidades digitales y las debemos aprovechar. Estamos en una oportunidad ideal, para que los marketeros adquieran nuevos clientes a un costo menor que antes. Sí, sí, tenemos la oportunidad de captar más leads mediante la publicidad online en sitios web populares, a un costo menor que el periodo anterior a la crisis. Y es que, para una marca, estar online nunca ha sido tan importante como lo es hoy. Y eso no quiere decir que debas cambiar tu negocio offline a negocio online completamente. Nada de eso. Porque cuando acabe esto, todo debe volver a una cierta normalidad. Eso sí, mantén también tu negocio de forma digital, para que nunca más, esto te afecte tan negativamente como lo que te está pasando ahora. Además, no subestimes cómo el coronavirus ha podido cambiar a tus clientes y cómo puede afectar a sus demandas en el futuro. Así que piensa eso, cómo ha podido cambiar tu público objetivo, cómo cambiará su estilo de vida. Y después, planifica cómo crees que debes orientarlos. Y de esta manera, será mucho más fácil comunicarte con ellos y así darles el mejor servicio posible. No sé, quizás eras una carnicería que solo dabas el servicio de manera física y ahora, te has dado cuenta que también podrías captar pedidos de manera online y dejar el pedido en la puerta de casa. Pedidos captados vía WhatsApp y con pagos por Bizoom, incluso sin montar un gran e-commerce. Y que puede que a personas que trabajen todo el día o personas de la tercera edad, este servicio también les sería mejor cuando todo esto se recupere. Y en ese momento tendrás una diferenciación con la competencia y seguramente mayores ventas. Piénsalo, como conclusión, decirte que no hay duda de que el coronavirus dejará su huella en la historia. Y la pregunta es, ¿cuánto cambiarán las cosas? Lo que está claro, es que debemos considerar más soluciones digitales para todas las industrias. Los seminarios web, la educación a distancia, el entretenimiento digital y las visitas virtuales al médico, son ejemplos de soluciones que se han presentado cuando se ha restringido el contacto físico. Y esto será lo mismo para cualquier tipo de negocio, e incluso, en momentos de crisis, donde todo vemos que la cosa va de capa caída, podemos ver oportunidades que debemos aprovechar. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita. Mira este vídeo aquí, que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia, como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.